¿Qué es la demanda de los edificios? Estos edificios rehabilitados pasen de combustibles fósiles a energías renovables. El proyecto Happening se basa en un concepto de bombas de calor en cascada, hibridados con producción de electricidad renovable localmente, principalmente solar. En Happening proponemos que el calor se genere en dos saltos térmicos o en dos etapas. Un primer salto térmico a nivel central, en el que templaremos el agua que después distribuiremos a lo largo de todo el edificio. Y un segundo salto térmico a nivel de cada usuario, a nivel de cada vivienda, en el que de acuerdo a las necesidades el usuario obtendrá los servicios de calefacción o agua caliente sanitaria. El proyecto Happening cuenta con tres demostradores en España, Italia y Austria. Pues aquí estamos en la instalación de Pasaya, que es uno de los tres demostradores del Happening. Y concretamente estamos en el garaje, donde tenemos las bombas de calor aerotérmicas centrales, que simplemente precalientan el agua hasta unos 20 grados, pero también están acopladas a un depósito de 2.000 litros, que junto con el control permiten jugar con los excedentes fotovoltaicos que nos producen los paneles solares del tejado. De tal manera que cuando hay excedentes se pueden acumular en el depósito 2.000 litros y así optimizamos el rendimiento de la instalación. Del depósito sale a una temperatura constante de 19 grados, controlada por una válvula de tres vías, por lo que la temperatura de distribución es muy baja y las pérdidas se minimizan. Y de aquí es donde va hacia las viviendas, donde hay una bomba de calor, que ya en cada vivienda se ajusta a las demandas de calefacción y ACS de cada usuario para generar ese último salto térmico solo cuando es demandado por el usuario. De tal manera que en conjunto tenemos una instalación muy eficiente que está dando unos rendimientos realmente interesantes y es una solución propicia para descarbonizar y renovar las instalaciones en viviendas multifamiliares. ¡Gracias!